no entiendo no entiendo el comentario no entiendo lo que propones no entiendo lo que propones ¿pruebas a hacer directos de juegos de fútbol online para probar y hacerle interactivamente? si pruebo a hacer directos de juegos de fútbol online no entiendo muy bien que rapidez llevas con esas series si, si, si la verdad que si es que el juego de Spiderman salió un jueves y no se si el lunes creo que el lunes ya me había hecho el juego completo y había sacado el platino este juego de Spiderman es muy corto la serie de Spiderman dura 17 episodios ¿vale? y un vídeo más en el que consigo el platino y después el Dragon Ball Z de Takakarot el DLC también es muy corto también es muy corto son 7 vídeos entonces eso es eso es lo que ofrece y después de la serie Dragon Ball Z Takakarot por fin subiré por fin subiré Uncharted 4 no, Uncharted 4 o la serie de Pokémon Escudo creo creo que es la serie de Pokémon Escudo que voy a empezar a subirla a finales de 2020 un año después de empezar a grabarla voy a empezar a subir la serie de Pokémon Escudo a Harlock un año después de empezar a grabarla increíble increíble pero cierto de hecho no lo sé en el primer episodio no sé si comento la fecha en la que estoy empezando a grabarlo pero increíble como el Online Soccer y probar por aquí en Ditch cómo funciona y tal el Online Soccer Manager el Online Soccer Manager o qué juego es que Online Soccer tal cual no me suena a mí ninguno el Online Soccer Manager sí sé cuál es sí Online Soccer Manager es una locura Online Soccer Manager yo le he echado muchísimos euros a esos juegos juegazos Online Soccer Manager pues mira sería interesante quizás hacer una liga de Online Soccer Manager sería interesante y es un juego que bueno está en móvil pero ojo Yuri te voy a hacer te voy a hacer moderador que ayer intenté hacerte y no pude grande Yuri sí Online Soccer Manager si queréis podemos hacer una liga la serie de Pokémon Escudo más olvidada William tú creo que eres uno de los Pokémon del equipo tú eres uno de los Pokémon del equipo no sé cuánto tiempo pero pero fuiste fuiste uno de los Pokémon del equipo PC Liga qué juegos PC Liga bueno a ver vamos a ver un poquito esto porque nos vamos a enfrentar a Chelsea el Chelsea que va a jugar con Kepa James Suma Maransar y Marcos Alonso ojo a la defensa de Chelsea ninguno de los teóricos titulares doble pivote Kanté y creo que será Renato Augusto línea de 3 con Berardi por derecha Kovacic en izquierda y Havertz en el medio y en punto a Timo Werner el Chelsea me viene aquí con un 11 bastante raro un 11 al que creo que podemos ganar vamos a por el Chelsea vamos a por el Chelsea estamos en el Emirates y vamos a intentar ganar a Chelsea de Frankie Lampard tenemos aquí un crossover crossover entre entre dos de nuestros equipos este año Arsenal y Chelsea pues allá que vamos Arsenal Chelsea comienza el partido en el Emirates partido con tres puntos y el honor en juegos derby de Londres y partido gordo donde los haya Wameyang que por el centro no va a llegar la caseta pero tenemos un córner a favor que va a colgar Nicolás Pepe al remate Wameyang fuera van a un córner pues Nicolás Pepe de nuevo ahora sí le va a sacar la defensa de Chelsea juega Suma con Kanté de nuevo Suma este es Marcos Alonso 17 Kovacic ¿no? sí está tirado de la banda izquierda para recuperar bien Tierney Mount Tierney no sé qué han hecho han perdido balón entre los dos no sé qué han hecho Kovacic corta muy bien Tomás está no pero este derby no es del norte de Londres ese es con el Tottenham ¿no? pero el derby del norte de Londres es Arsenal Tottenham Marcos Alonso juega para Mateo Kovacic que se va de Pepe lo hace porque no es Kovacic atrás con Kanté 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 buscando el espacio deja para Kai Haberts y ojo ojo que hay Haberts que sabemos que tiene mucho peligro Kovacic atrás con creo que era Zuma Kanté rechaza a Tomás balón para Renato Augusto Kovacic con Kanté este con Renato Augusto abriendo para Marcos Alonso parecía que se la llevaba a Sule no ha sido así y sigue el Chelsea con la posesión de balón fuera de juego con Marcos Alonso y acaba la jugada y menos mal porque se está poniendo ya un poco pesado juega Tomás con Wan-Bissaka se la va a llevar Wan-Bissaka de nuevo Tomás Wan-Bissaka de nuevo mierde pero saque de banda se va a poner en juego Pepe ojo Pepe Pepe que busca el centro no va a llegar la cassette y va a recuperar el Chelsea Chelsea que va con un 11 un poco raro pero que está planteando un buen partido Kovacic busca Kai Havert arrastra a Pepe corta ahí bien Pepe Kovacic jugando con Renato Augusto de nuevo Mateo Kovacic abre para 14 Berardi que creo que era el primer balón que tocaba y que lo ha perdido estamos estamos fuera del partido completamente estamos muy fuera del partido en el aspecto ofensivo Pepe Pepe que lo aguanta Pepe que busca el apoyo no viene nadie a apoyar a Pepe Pepe sacando un centro Pepe es la última ya se ha cumplido el tiempo Pepe ponte un centro hijo César como va tu día y el directo bien bien estamos bien estamos bien ¿cuántos puntos del canal tenéis? ojo la pregunta de David es que digo David porque veo el nombre y lo último que aparece es David y que digo David que digo David la primera parte ha sido complicada la primera parte ha sido complicada ha sido de de pocas ocasiones la caseta y si te he tirado a banda vamos a probar a tirar a la caseta a banda y a descolgar a Mason Mount ¿vale? vamos a descolgar a Mason Mount ¿por qué descolgo? ¿por qué he cambiado la caseta? porque creo que a Bovellam puede hacer bastante más daño en punto de ataque vamos a jugar así ¿vale? vamos a descolgar a Mason Mount que baje los extremos y y a ver qué tal tomas quédate atrás anda probemos para esta segunda parte ¿vale? con este cambio y a ver si empezamos a defender un poco mejor y empezamos a tener ocasiones más claras ¿qué hace Mason Mount? tío Mason Mount ¿tú qué has entendido por quedarse arriba? vale ahora sí se ha quedado arriba ataca el Chelsea lo ataca Berardi Domenico Berardi que juega con Berner luego Berardi pierde y vamos a intentar salir ahora PP busca largo a Guambisaca demasiado largo demasiado largo esos pases no han salido nunca nunca Marcos Alonso bueno Chelsea ha hecho cambios si ha salido Zillets ha salido Zillets por Haver está Zillets que juega para Canté demasiado largo el pase PP que recupera deja para Mason Mount Mason Mount va a perder Mason Mount ha sido falta directa para Nicolás PP a ver yo no sé pegarle a falta la verdad ¿para qué no vamos a tener? yo no sé pegarle a falta pero lo voy a intentar precisión 82 oye Mason Mount tiene tiene buena pinta como lanzador de faltas no no quería que fues así no quería ese efecto no quería ese efecto tío me he equivocado dándole el efecto tío no quería darle ese efecto quería darle un efecto que fuesen por adentro no para afuera por donde había situado yo eso evidentemente el efecto tenía que ser para adentro minuto 65 de partido y ahora mismo creo que está más cerca un gol del Chelsea que uno nuestro aunque Chelsea en la segunda parte de momento no ha atacado demasiado puede ver Arti con Zillets Zillets que pierde delante de toma se la va a llevar PP falta parece que ha sido falta podría haber hecho los cambios pero no lo he hecho ahora si acaso miramos Tierney buscando la cassette no va a llegar ese balón y ojo Tierney que se ha ido a tirar la presión pues donde le ha dado la gana ha dejado toda su espalda libre delante juega para Werner dentro del área salva Leno el que podría haber sido el primer gol del partido cambios pues voy a adelantar la posición de Thomas y voy a sacar al Neni que eso es una opción que me está gustando bastante voy a girar a la caseta y voy a sacar a William y el último cambio que gastarlo en sule no no me convence Gabriel de lateral no sé si es el Carabuelo Willock no sé qué esperar de ti pero vas a tener confianza para quedarte arriba descolgado con agua no sé qué esperar de ti Willock no has tenido apenas minutos pero pero vas a jugar contra Chelsea vas a jugar contra Chelsea porque sí porque me apetece que juegas contra Chelsea y porque creo que puedes hacer daño ahí no sé si son los primeros minutos de Willock es probable es probable que sean los primeros minutos de Willock esperemos si se gana más minutos o no aunque va a tener poco tiempo William recupera William se la quería llevar no sé cómo se la quería llevar ahí recupera a Lenny que deja para Willock ojo Willock busca buscaba a William va a pasar a cortado James estamos en los últimos minutos de partido parece que vamos a acabar en empate no me parece un mal resultado visto lo visto no hemos creado mucho no me parece un mal resultado tómas el largo para Pepe ojo Boboyan Boboyan estaba solo el centro de Pepe no va a llegar William llega Tierney deja para William este con el 10 de la Pepe creo no sé quién ha sido Willock era y no sé si ha acabado siendo gol pero era fuera de juego las alertas están desactivadas que sí perdón un momento vale ahora están activadas las alertas ¿cuál es el jugador más barato sin contar los que vienen gratis? sí ¿larga algún día una serie de Pixelmon? ¿crees que a mí Minecraft jugarlo solo? me gusta jugarlo con amigos bueno a ver el empate contra el Chelsea pues no es un mal resultado veníamos de partidos muy difíciles de ganar al Liverpool de ganar al City no es un mal resultado empatar contra el Chelsea era un Chelsea un poco raro es cierto pero no considero que sea un mal resultado ahora nos vamos a enfrentar al Cardiff antes de jugar de nuevo la Premier League en este caso contra el Leeds creo que hay que hacer cambios hay que hacer hay que hacer no pocos cambios hay que cambiar casi todo venimos físicamente el equipo está mal está muy mal está muy mal no ha habido tiempo de descanso entre el partido contra el Niza el partido ahora del Chelsea es momento de descansar y es lo que vamos a hacer bueno el Zil no ha jugado antes voy a dejarme su Zil no, no ha jugado antes y arriba voy a mover a los tres nos funcionó bien esto de las rotaciones en la anterior ronda vamos a probar ahora que tal Willow quizá aquí está jugando demasiado atrasado sí, es probable probable que esté demasiado atrasado aquí pero ahí se va a quedar porque tampoco tenemos muchas más opciones no sé si convocar otros jugadores bueno, pues van a jugar en portería no sé si convocar a Balogun por ejemplo no sé si convocar a Cedric por ejemplo y a Olayinka os voy a convocar por tener alternativas en el banquillo pero no creo que tenga mucha importancia vale, descolgados William y Martinelli no, voy a descolgar voy a descolgar a Ozil Ozil y Martinelli vale, pues Arsenal-Cardiff vamos a por el partido en la Carabao Cup creo que en la segunda ronda después se vencerá el Sunderland me tengo que ir Dark, sorry nos vemos en el siguiente nos vemos en el siguiente Jerry Test gracias por estar aquí potencial de Saka segundo 88 88 potencial altísimo muy muy alto el potencial vale, pues comienza el partido comienza esta segunda ronda de la Carabao Cup juega el balón William atrás con Conasinac este con David Luiz deja para el Neni el Neni buscaba a Willow se equivoca recupera a Bainel Knights de nuevo el Neni Neni buscando a William demasiado largo el pase jugar al Cardiff de puerta Cardiff ahora mismo en Sampions Willow con Milan Knights este con Ozil con William deja para Colasinac Colasinac buscando apoyos se ofrece William William deja para el Neni solo la frontal el Neni o William rechaza la defensa le calva la Colasinac en el lateral del área Colasinac deja para William William deja para Willow Willow con el Neni el Neni el Neni va a perder lo tenía ahí creo yo oportunidad de pase ataca al Cardiff vale, recupera muy rápido Gabriel y vuelve a empezar David Luiz con el Neni abre muy bien para Saka Saka atrás con Mila Knights deja para Willow que esté con el Neni Mila Knights Mila Knights en el lateral deja para Saka este con Willow dentro del área Martinelli Martinelli que tiene mucho gol ya lo sabemos hizo 3 al Sunderland pero ahí se ha equivocado ha perdido el balón y le compra al Cardiff que intenta salir y ojo ojo el Cardiff ojo el Cardiff ojo el Cardiff quien sale ahí quien sale ahí al paso Willow sale pues muy bien robado Ozil atrás con David Luiz el pase para William que era demasiado malo te regalan de seguirme chao chao cracks como diría Maldini chao 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 adiós gracias crack mira Bufan jugando con David Luiz esto con Mila Knights abre para Saka juega Willow Willow que bien se mueve Willow que bien se mueve Willow que lo ha tenido bueno 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 bien intentado ha fallado no ha marcado pero ojo Willow con atrevimiento y con calidad para irse de los rivales juega Martinelli abre para Saka pues abre para nadie acaba la primera parte 77% de posesión de balón dos tiros dos oportunidades cero tres ojo ese balón a la falta de Colasinac no busca en el centro no busca en el centro rápido y eso a nosotros no beneficia ojo como se ha ido ahí como se ha ido ahí del 16 de Colasinac balón a la banda para Saka Saka que espera la llegada de Willow que esté con el Lenny el Lenny la pronta deja para Martinelli Martinelli con Mesutocil el Ciel que hace el primero estaba tardando pero llega ya llega ya no es mal que llega ya porque se empezaba a complicar esto empezaba a complicar esto demasiado balón a la espalda de Milan Niles ha llegado Bufón ojo porque se ha equivocado Bufón pero se había equivocado ahí claramente Milan Niles ojo ojo ese balón ojo ese balón rechaza la defensa rechaza Gabriel creo que no ha sido pues anima el Cardiff eh anima el Cardiff y no me gusta esto Milan Niles Milan Niles el jugar atrás con Saka Saka que se va de su par dentro del área ponía el centro no llega Martinelli y vamos a ver si es momento de hacer cambios vamos a ver oye Willock me está gustando tu partido voy a quitarlo y voy a darle minutos a Olayinka que no sé si va a debutar creo que sí y arriba Martinelli no me está gustando demasiado su partido pero lo voy a dejar porque es que al final prefiero invertir en un jugador joven que en Willian que tiene 32 o que en Ocil que tiene 32 también prefiero invertir en estos jugadores jóvenes este mapa Mainland Niles y Kolasinac sacar a Cedric puedo sacarlo voy a sacarlo por Kolasinac pero hago el cambio un poco por hacer si no lo hiciese no pasaría nada bueno esa segunda jugada del córner Gabriel que ha jugado con Willock y Willock que marca crack absoluto ¿viste las apuestas que se pueden hacer ahora en Twitch? se apuestan los puntos del canal mira voy a coger aquí el papel lo de las apuestas me lo llevan diciendo dos directos o tres aún no sé cómo se hacen las apuestas vamos a apuntarnos aquí ¿vale? eh emoticonos música en directos ¿otro gol de Willock? joder emoticonos música en directos y apuestas ¿vale? tengo que mirar todo esto tengo que mirar todo esto ¿vale? tengo que echar un ojo a todo esto eh juega no sé quién es Cedric ¿4? sí Cedric creo que se ha dado la yinka con Willock Willock que ha hecho un doblete en un momento ojo Willock ojo Willock ojo Willock que pinta bien ¿qué ha pasado? pues llevamos una hora y veinte han pasado muchas cosas ojo ese balón Martinelli llega Cedric saca rechaza la defensa Willock ahora atrás con Gabriel por el Neni David Luiz ha parado la yinka el Neni balón para el 26 que es Balogun y Balogun que también marca un partido increíble ¿no? Willock crack Willock apunta crack Willock apunta crack y apunta a quitarle minutos a Ozil Willock apunta claramente a quitarle minutos a Mesut Ozil 10 tiros 8 oportunidades bastante más hemos generado en la segunda parte que en la primera en parte gracias a Willock y ha marcado 2 goles muy bien Willock muy bien Willock pues avanzamos otra ronda más ya solo quedan 8 equipos ahora la siguiente ronda ya son cuartos la siguiente ronda ya son cuartos el final ojito de eso estamos apenas a 3 partidos llegar a la final de la Carago Cup y los cuartos ya son la última eliminatoria a partido único en finales el A2 partido sea el legal que sea oferta de Islandia no sabía ni siquiera que te podía llegar una oferta de Islandia a ver un momento queda pues un poco más de media hora unos 40 minutos unos 40 minutos queda se puede mandar el ojeador a Islandia porque Islandia sería una selección yo creo brutal si, si se puede mandar a Islandia yo creo que Islandia sería una selección brutal para hacer un un Reyes del Mundo ¿queréis este año un Reyes del Mundo? Reyes del Mundo que incluso este año podría ser en directo ya que estamos haciendo todo el contenido en directo podría ser en directo ¿Mail and Knights puede jugar de medio centro? creo que no a ver ¿Mail and Knights? vamos a ir probándolo como central tiene un menos 3 tiene ahora mismo un más 4 es decir sería un menos 7 como lateral tiene un menos 2 aquí de medio centro tiene de medio centro defensivo tiene menos 4 de interior también menos 4 menos 3 extremo derecho bueno así está así está de medio centro puede jugar puede jugar de medio centro no tiene malas valoraciones para jugar de medio centro bueno llega otra jornada más de Premier League el United se distancia ya a 5 puntos no es nuestro objetivo ganar en la Premier nuestro objetivo es intentar meternos en la Champions tenemos el peor equipo a mi parecer del Big Six pero creo que podemos competir por entrar en la Champions el equipo titular está a tope es que en estas situaciones el equipo titular a tope como mucho el cambio de Mason va a un docil están ahí compitiendo en la titularidad y poco más poquísimo más simulación rápida para enfrentar a Leeds United que está luchando por la permanencia y nosotros nosotros que vamos a ganar cerrados ahí está Guameyang y Pepe con un penalti fallado también de Pepe bueno Pepe 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 me meto a mirar porque los dos nombres aparecen iguales iguales Pepe el que marca alguna vez esa serie es la hostia sí es que Reyes del Mundo Reyes del Mundo fue una serie muy top tengo ganas también de hacer la serie de los cambios de posición lo que pasa que ahora mismo ahora mismo no puede ser ahora mismo no puede ser vamos a ir por partes quiero hacer al menos tres temporadas con Chelsea e Inter y después de esas tres temporadas o dos temporadas veremos como va no porque con el Inter hemos hecho un triplete si hacemos dos tripletes seguidos igual igual cortamos igual cortamos pero si todo va bien y yo espero que vaya bien tendremos tres temporadas con Chelsea y un Inter y a partir de ahí veremos ¿cómo se llamará la serie de cambios de posición? futuro alternativo futuro alternativo o algo así no sé no sé cómo se llamará no sé no sé cómo se llamará futuro alternativo es un nombre un poco raro ¿no? Stranger Positions ¿no? siguiendo un poco ahí lo de Stranger Things Stranger Positions no sé me podéis sugerir nombres yo aquí estoy abierto creo que me hubieras dicho algo como cambiando la historia pero quizá podría ser algo sobre el multiverso algo sobre el multiverso modo carrera multiverso modo carrera multiverso ¿la 12 y medio me aceptas o qué? 13-100 tío págame al menos 13 y medio por el Nenny porque el Nenny me está dando un buen rendimiento vale voy a pagar 13 y medio bueno pues el Nenny me está dando un buen rendimiento pero bueno tiene la que tiene tiene la valoración que tiene eh quiero que podamos traer otro otro jugador por ahí pero si sale el Nenny hay que traer a alguien sí o sí porque el Nenny me está siendo bastante clave universo alternativo modo carrera universo alternativo bueno o directamente FIFA 21 universo alternativo podría llamarse algo así podría llamarse sí sí podría ser algo así podría ser algo así creo que ya lo comentaré en algún directo seguramente antes de empezar esa serie bueno o lo prepararía yo o lo prepararía aquí con vosotros en directo vale porque sería mi idea vale mi idea es coger en un equipo no sé qué equipo sería vale pero coger en un equipo a los dos mejores jugadores por potencial y por posición los dos mejores porteros por potencial los dos mejores laterales y yo creo que intentaríamos que todos fuesen menores de 21 años y entonces con esos jugadores después tendríamos que ir viendo en qué posiciones ponerlos claro la serie se cambia su posición ojo no se puede cambiar de posición a porteros no se puede cambiar ni un portero puede ser jugador de campo ni un jugador de campo portero entonces los porteros estarían exentos de de esa regla de cambiar las posiciones solo sería aplicable a jugadores de campo pero yo creo que puede ser muy interesante la posición será aleatoria o sea por ruleta es que eso es lo que digo lo de las posiciones hay que verlos porque no todos los jugadores pueden adaptarse a todas las posiciones podríamos hacerlo es que no sé si lo de cambiar las posiciones no sé si es por edad no sé por qué es exactamente pero hay algunos jugadores que no pueden cambiar a determinadas posiciones no sé si todos los jóvenes pueden cambiar de posición si todos los jóvenes pueden cambiar a cualquier posición lo podríamos hacer de forma aleatoria o incluso por encuestas creo que por edad es cuestión de ir probándolo es cuestión de ir probándolo y mirándolo ¿vale? y ya está no lo sé yo no puedo daros respuesta ahora mismo a eso igual sí igual es por edad y ya está he visto un vídeo donde convierte en la mapea central pues pues entonces si se da esa situación de que todos los jugadores menores de 21 años se pueden ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.